Ciudad de México. La Fiscalía General de la República detuvo a dos presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Quienes serían parte del primer círculo del líder de esta generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Se trata de Edgar Herrera Pardo, quien también se hace llamar Julio Alexandre Franco Romo, y de una mujer a quien se identificó como Mende la Cruz Rojas, contra quienes existía una orden de aprehensión librada por un juez de control especializado en el sistema penal acusatorio. Trabajos de inteligencia de la Policía Federal Ministerial lograron ubicar a estas dos personas en Querétaro, cuando abordaron un camión con destino a San Luis Potosí, por lo que se dio aviso a las autoridades de esa ciudad, quienes pudieron concretar su aprehensión en la central de autobuses, sin tener que recurrir a la violencia y sin afectaciones a terceros. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Cabe señalar que Edgar Herrera tiene también en su contra otra orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América.